Bueno, ya estamos aquí, Betty Manrique. En cualquier momento se incorpora Fito Pons, que también ya viene por ahí en camino, seguramente dorado por el tráfico. Betty, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Nos quedamos con varios pendientes la semana pasada. Sí, en una mesa diferente, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo sientes que quedó o cómo está quedando, porque todavía no acaban, el sistema estatal anticorrupción? Yo soy muy escéptico, pero tú dime, tú que estás ahí en el trabajo fino, ¿aporta algo? ¿Sí va a servir de algo? ¿O mínimamente? Sí va a aportar si la ejecución es correcta. ¿Y en manos de quién está? Siempre existe, bueno, en manos de el que antes se llamaba Tribunal de la Contención Administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa, en manos del propio Ejecutivo, en manos del Poder Judicial, porque ya se reformó el Código Penal haciendo un endurecimiento importante no sólo de las sanciones, sino de la tipificación de conductas que ahora serán delitos en materia de corrupción. Va a quedar en manos de los fiscales, del fiscal general, del fiscal anticorrupción. Y bueno, pues desde luego, un poco en manos del Congreso del Estado en estas últimas definiciones que vendrán. Su implementación es lo que lo va a hacer, algo que marque un avance frontal en este tema. ¿Y cómo está quedando? De todo lo que me dices, mis dudas aumentan. O sea, son tantos actores, hay que poner de acuerdo tantos actores, y todos son a sí mismos los vigilados. Esa es la parte muy preocupante. Entonces, no me marca una diferencia con lo que ha ocurrido en este país en el pasado con la Secretaría de la Transparencia, que depende del Ejecutivo. Con las contralorías que les dieron a los partidos políticos, pues estaban en la nómina del alcalde y sufrían presiones del alcalde. Y estamos gastando dinero en eso. Así es. Sí, bueno, y se ha venido gastando dinero desde hace algún tiempo. Es muy triste ver lo que ha sucedido con el Comité Ciudadano de Acompañamiento del Fiscal Anticorrupción Nacional. Bueno, ya vimos que renunciaron, que ya dijeron no se puede, no hay voluntad política de quien tiene que iniciar el proceso. Yo espero que en Guanajuato no suceda eso. Desde luego estamos pendientes todavía de si pasa o no pasa la reforma del presidente Peña, a efecto de darle más autonomía en el tema del fiscal general. Y el caso del fiscal anticorrupción, bueno, estaremos en espera de que se lleguen los plazos. ¿Hasta cuánto dura ahí Navigio Gallardo? Este, no, pues yo espero que dure... Dobrando sin chambear. No, no, no. Yo espero que esto sea a la brevedad, que no, que esto no se extienda. Es más, nosotros lo que queremos es que, y por eso frenamos aquella posibilidad de que ya se hicieran los nombramientos, porque lo que queremos es que efectivamente se le dote de autonomía. No queremos nosotros... Pero a otro fiscal, ¿no? A otro, no, por supuesto a otro fiscal. O sea, lo que no podemos pensar es que queremos hacer un sistema nuevo y que queden los mismos. Eso sería un contrasentido, por eso... Como decía la Biblia, vino nuevo en odres viejos, ¿no? Así. Sí, bueno, eso es lo que creo que sería un contrasentido total. De ahí que, este... Fuimos, por ejemplo, muy escrupulosos en hacer el análisis de los perfiles. Bienvenida a Fito Pons, ¿no? Ponte bien tu micrófono. Yo quise hacerme la... No pasaba nada para que pase. No, 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 bueno, no pasa nada, ya llegó, le damos la bienvenida. Estamos hablando del sistema estatal anticorrupción y el certificismo y la esperanza de Betty de que algo funcione. Tiene que funcionar tan... Mira, tan solo en el hecho... Hay un delito que ahora se consagra, que es el delito de intimidación por parte de las autoridades y que me parece que va a necesitar su correo... ¿Lo tiene que probar el pobre intimidado o lo tiene que probar el Estado? ¿Qué pasa? Porque aquí siempre la carga de la prueba la tiene la víctima. Desde luego vamos a tener por lo menos que contar con la valentía del ciudadano para poder establecer una denuncia. ¿No? Digo, cuando dicen, oye, eso que estás diciendo no me gusta y acuérdate que yo también... Yo también soy tu cliente, ahí tú sabrás, ¿no? Esa es intimidación desde luego y ahora es delito. Pero pasa todos los días, bueno, este espacio es muy complicado. Sí, pasa todos los días, pero ya es delito. Eso es diferente y yo, yo de verdad espero que esta... Antes de grabarlo... Que esta... Vamos a andar grabándonos todos unos a otros. Bueno, ¿te acuerdas de que era parte de la estrategia de la SS en Alemania nazi, no? El que unos se denunciaran con el otro, si todo el mundo se cuidaba. A todos los regímenes dictatoriales, ¿no? Sí, y esa es una... En los regímenes comunistas los niños denunciaban a sus papás también. A sus papás también, ¿no? Por la ideología. Bueno, esto era un poco para entrar en materia, en lo que llegabas... Sí, sí, en lo que llegabas estábamos calentando el terreno aquí. Perdón, yo creo que en esta semana, como las semanas pasadas, un gran tema que hay que abordar es el tema de la inseguridad. Menciono algunos episodios. El reconocimiento, después de haberlo negado por años, de que hay corrupción y hay infiltración del crimen organizado en las policías de élite del gobierno estatal, en la Procuraduría de Justicia, en sus agentes ministeriales y en las fuerzas de seguridad pública del Estado, a las que se les ha invertido, y tú no me dejas mentir, un dineral. Un dineral. En capacitación y en equipamiento. No son las policías municipales de Tarandacuau y de Coroneo, son las fuerzas de élite que tanto han presumido Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, pues reconocen infiltración después de la muerte de dos agentes. Me llama la atención mucho que ayer el diario AM, hay que decirlo con todas sus letras, publica una filtración, que no puede ser más que una filtración de la Procuraduría de Justicia, exhibiendo las fotos de los seis policías detenidos y sus nombres, violando totalmente el proceso penal acusatorio, o sea, denigrándolos ante, han sido policías y se les exhibe, no se les ha aprobado nada, la carpeta de investigación está recién abierta, pero ya están exhibidos, se nota mucha hazaña y no parece algo muy conveniente que los delitos se aborden, y menos por una instancia de Procuraduría de Justicia con tan poca objetividad, como venganza, ¿no? No, y además a mí lo que me parece que aquí no ha terminado, no ha terminado es, ok, la Procuraduría inició una investigación, descubrió que parte de los agentes, tanto de los ministeriales como de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, estaban pasando información al crimen, y no solo pasaba de información, había como confabulación. Esto preocupa porque yo creo que todos los que conocemos un poquito cómo funcionan las corporaciones policíacas sabemos que las cadenas de mando son totalmente verticales, ahí el inmediato superior debe de saber qué está haciendo, dónde está, dónde está asignado el personal, y me parece que la investigación no creo que haya concluido. Si había omisiones, había silencio o había inclusive actividades de cubrirle las espaldas a aquellos que estaban haciendo este tipo de actividades. Y, bueno, lo que dices tú, Arnoldo, es lo que a mí me parece más relevante, se había estado mencionando o asumiendo como que el eslabón más débil en este tema de las corporaciones de seguridad, son los municipios, la falta de inversión, porque son más vulnerables a la infiltración, y esto desde luego es un golpe muy fuerte, puesto que son las corporaciones con más recursos, con más capacitación, y que se han venido fortaleciendo a lo largo, por lo menos, de los últimos cinco años, se ha duplicado la fuerza de tarea del Estado de fuerza de las fuerzas de seguridad pública del Estado, y esto es un golpe durísimo. Yo creo, y de verdad espero, que esto no sea la conclusión de una investigación, sino el inicio de una más amplia. Fíjate, algo que es muy importante recalcar, Betty, es no hace muchos días, semanas atrás, se pavoneaban y se decía que todos los elementos de esas corporaciones, de la ministerial y de la de élite o de las policías, de las otras de respuesta y de investigación, bla, bla, habían cumplido y habían pasado los exámenes de confianza, o sea, se suponía que estábamos al 100% en ese aspecto, y no quiere decir que después de que pasaron el examen de confianza, entonces ellos empezaron a pasar la información, porque se supone que esto ya viene siendo un trabajo ya anterior. Esos exámenes de control de confianza se los practica la propia Procuraduría de los elementos en un centro que es de ellos mismos, ni siquiera tiene el pretexto de decir que es otro, se autoevalúan, se autocalifiquen. Ahí es a dónde vamos, ¿no? Hasta dónde ese sistema de autoevaluación, de autocontrol, es sano. Hasta dónde también los elementos que son detenidos y acusados, tienen niveles superiores como para tener la inteligencia, no la inteligencia, sino la información que requiere de ser vendida, de ser traspasada al crimen organizado. Porque si nos vamos al policía raso, el policía raso es el que me llevan a la hora del reatazo y a la hora de que van al operativo y se enteran en el camino, ¿sí? Ya en el camino, esos serán tipo halcones quizá de, oye, pues ahí vamos rumbo a la colonia fulana y ahí escondan. Es confuso que digan que estos seis elementos detenidos los son por el asesinato de dos agentes ministeriales, porque lo que van a tener que probar es de en qué forma participaron, qué información sensible proporcionaron. Bueno, si resulta que nomás tienen complicaciones y andan cuidando huachicoleros en la carretera, eso es otra cosa, es otro tipo de delito. Correcto. Pero este en particular, además no creo incluso que opere una pena muy grande, porque ¿qué es el delito que van a afincarles? ¿Quién sabe? O sea, ¿cuál es? Pues habrá que... Hay algunos de tipo administrativo, pero penalmente ¿cuál? No, no. ¿El halconeo famoso? Bueno, puedes, o sea... ¿Colusión o...? No sé, o sea... Me parece que tendría que revisarlo ahorita... A San Maripa ya le pasó una vez que detuvo completa la corporación de Jerecuaro y luego se lo soltaron a todos. A todos. A todos. Correcto. Así es. Entonces, aquí hay que ver qué es lo que va a suceder realmente con estas personas. Ahora, muy grave. Si nos quejamos del sistema penal acusatorio... A mí me preocupa algo, Fito, que se esté dando también una guerra interna en las propias corporaciones policíacas entre los elementos de élite, al que parece que pertenecían las dos personas víctimas, los dos muertos. Sí, eran investigadores. Bueno, parece ser que no, parece que incluso eran del equipo cercano al procurador, de su guardia de corpos y que luego se manejó como agentes investigadores. Y que otros elementos que no están en la misma condición vean estas preferencias, estos celos, estas diferencias salariales de una forma que genere fricciones internas. Porque no se hablaría de una descomposición, cosa que suele ocurrir cuando alguien tiene ocho años en el cargo. Entonces, esta decisión de querer ratificar a San Maripo como fiscal general por nueve años más, es que es el momento clave de tomar las versiones. Hay muchas cosas, Betty. Está lo que es la propia operación de la secretaría, lo que es el control, lo que es la administración, lo que es la evaluación y luego viene lo que es normal, esos celos profesionales que hay al interior de cualquier organización. Pero luego este rango se amplía cuando entramos al proceso penal acusatorio, luego que tanto lo critican y tanto se está cuestionando. Los gobernadores. Los gobernadores, sí, hablamos. A los que se les dio dinero desde hace mucho para que estuvieran listos en este momento. En este momento, muchos lo hicieron, otros no, otros menos, pero te filtran, porque es una filtración, las fotografías y te filtran la información al periódico y violando el proceso penal acusatorio, publican. Es un proceso de nueve años, por Dios. Cosa que están haciendo también en el caso del chileno. En ese caso y recientemente, a través de la cuenta de Twitter de la Presidencia Municipal, se anuncia también la captura de unos que estaban asaltando ahí en el Puente Delta, que alguien de un camión tomó la foto y sacan el rostro completo de la persona. O sea, digo la verdad, es que hasta parece que es adrede, ¿no? A que digan que sí cumplo, pero luego se van o cumplo. Mandaste a asaltar a alguien, luego le tomaste la foto y luego lo capturas para poder decir que tienes un rostro. Y no garantizas estas cosas que son las mínimas para que por lo menos el proceso siga. Y luego el gobernador se queja y el presidente municipal de que el sistema penal acusatorio no sirve porque mal los agarro, los meto y el juez, a la hora que ve esas anomalías, los deja ir. Bueno, pues entonces no nos quejemos. Yo creo que ya es momento de que la Procuraduría de Justicia nos empiece a rendir cuentas. Entonces, hace aproximadamente un año se hizo una reforma fast track. En nueve días sacamos una reforma para modificar el código penal y el de procedimientos penales en dos temas que para el Ejecutivo, para el gobernador Márquez, eran fundamentales para poder mantener en la cárcel a los delincuentes. Entonces, reformar reincidencia, el concepto de reincidencia y el de habitualidad. Aquellos que delinquen por profesión y los que ya lo hicieron por el mismo delito vuelven a caer y vuelven a caer. Y se hizo esta reforma inmediatamente. El Verde había presentado una iniciativa en los mismos términos. Se mandó archivo en la buena voluntad de dictaminar la que el Ejecutivo pedía, en los términos como se planteó ahí. Yo creo que ya es momento de que se nos rindan cuentas de cuántas sentencias hay por esa reforma que pidieron y se les otorgó. No fue nota nacional el muchacho este que salió también en el periódico con 409 detenciones aquí en León, que lo llevaron a la pasada. Pero toca ser un tema fundamental, la falta de autovaluación, de medición. Todos estos intentos de modificar leyes se hacen porque un político lanza una justificación de que por eso las cosas no están resultando, porque la ley no está funcionando. Y los diputados rápidamente le hacen caso para no caer e incurrir en falta de que ellos son los responsables y el sector privado se está presionando. Pero no hay evaluaciones serias de cuál es el punto sensible o débil del sistema. Y luego no hay evaluaciones de lo que se hace. Entonces sí estamos dando palos de ciego. Sí, a ver, yo creo que la reforma era necesaria. Nosotros la habíamos evaluado así desde la legislatura anterior, se había evaluado esta reforma como algo necesario. Sin embargo, en esto como en muchas otras cosas, parece que el proceso de cambio, de adaptación por parte de las propias procuradurías, de sus agentes del Ministerio Público y por parte del Poder Judicial, que creo que también el Poder Judicial tiene un segmento de esta cadena de responsabilidad, es mucho más lento. La expedición de leyes, desde luego, puede ser un proceso rápido si nos lo proponemos, nueve días. Sí, en nueve días se hizo el proceso y ahora lo importante sería conocer los efectos. Me preocupa que puedan salir tan rápido leyes que luego pueden ser muy preocupantes, como la de periodistas, por ejemplo. No, no, esa no salió, esa no salió. No, esta yo creo que es una herramienta positiva. Como positiva será si se logra reformar la Ley Federal de Armas de Fuego para incrementar penas y hacer graves eso. La segunda frase que no veniste decía Carlos Arce, no hay ley buena sin buen juez. Claro, por supuesto. Pero sí creo, a ver, en el nuevo sistema penal, me parece que se tienen que apretar algunas tuercas. Sí creo que se tienen que apretar algunas tuercas, pero no cambiar el sistema. Son nueve años de estar trabajando en este proceso. Guanajuato fue de los primeros en decir que estaban listos, que la infraestructura física estaba lista. Vino mucho dinero para que se llevara a cabo toda esta preparación y ahora lo que no se vale es decir, como tengo la realidad adversa a mis intereses o a mis... Entonces, el sistema no sirve. El sistema tiene que servir ajustando las tuercas que se tengan que ajustar, pero también reconociendo que quizá hubo un poco de echarse a la mata. Que dicen, nos impusieron un sistema gringo, ni que no conocían a los policías mexicanos. O sea, este asunto de que nunca vamos a cambiar. Ya, no, no. De que el tehuacanazo y la tortura en México es tan cultural como la corrupción, Peña Nieto, Dixit. Y que es imposible que modifiquemos conductas. Mira, te voy a decir qué pasa y tan esas... Estaba lidiando ahorita con un chofer de la empresa que ayer en la mañana de plano no se presentó a trabajar. No llegó, no aparecía en su casa, no apareció y todo. Entonces, ¿qué pasó? Y hoy en la mañana que le preguntamos, dice, No, señor, es que discúlpeme. Estaba lloviendo, bajé el camión. Para no mojarme, bajé corriendo. Ahí en la plaza de los mariachis, aquí en León, bajó corriendo. Ahí hay una caseta de policía, efectivamente. Pues lo vieron al chavo corriendo. Llegó ahí a la empresa. Iba a entrar a la empresa con su llave que tiene, porque es un empleado de confianza. Lo detuvieron. Lo detuvieron. Llega la policía y le dice, ¿Y tú por qué corres? Pues porque me estoy mojando. ¿Y tú? Vengo a trabajar, señor. Oiga, es que no son horas de trabajar. Él entra a las 7 de la mañana a trabajar. Porque tiene que entrar a las 7. Eran antes de las 7 de la mañana. Lo detiene y luego todavía así... A ver, identifíquese. A lo que lo catean le dice, Oiga, ¿y esto que trae aquí qué es? No sé, pues no es mío. Usted me lo acaba de poner. No sé ni qué sea. No es que... Yo ni fumo, ni tomo, ni me drogo. Me puede ser un antidopis. No, mire, esto es droga. ¿Y cómo sabe que es droga, señor? No, pues es que parece que es droga. No, seguro es droga. Lo agarraron, lo esposaron, se lo llevaron. Ah, aparte, no lo dejaron comunicarse. Nadie sabía nada de él. ¿Cómo logró salir? Hasta que cumplía era a las horas. O pagaba. No lleva policía municipal. No llevaba dinero. Pero por llevar droga no es una falta administrativa. Fíjate. Este, si se lo estaban como mezclando con alguna otra cosa. Lo estaban mezclando y a la hora de, o pagas o... O sea, ¿a qué vamos, no? Sí. Eso lo vivimos todos diario. Claro. Sí. Pero ese es un desconocimiento y una mala fe. Exacto. Porque el desconocimiento es si llevaba la cantidad de droga que se le permite a cualquier persona, entonces no tenían por qué ni siquiera molestarlo. Ni siquiera molestarlo. Entonces, ¿qué sucede? Es un desconocimiento y estos actúan irresponsablemente. Pero volvemos a lo mismo. Cuando tiene que ser alguien que sí delinque, que sí comete una falta, que sí está justificado, por esos malos hábitos de procedimiento, por esos malos hábitos de capacitación, salen libres. Y el sistema políticamente es incorrecto para los gobernantes. Es bueno para la impartición de la justicia y el respeto a derechos humanos y el respeto a una serie de cosas. Pero políticamente es incorrecto. Y aquí lo están pretendiendo torcer porque esa políticamente incorrecta aplicación del nuevo sistema penal acusatorio los está llevando a cometer una serie de torpezas. Bueno, y aquí en León, yo veo muy preocupante lo que pasó ayer, el asalto a la casa de don Ernesto Gómez Hernández. Y lo veo preocupante por esta cuestión. Digo, independientemente de todo, que sea un fraccionamiento privado y lo que sea, por su carácter de alto directivo, presidente, fundador de un medio de comunicación. Me preocupa también ese sesgo, ¿no? Porque también este crimen que tenemos hoy también manda mensajes. Ah, claro. Y también el tema de un cierto terrorismo, de hacer sentir que nadie está exento o que hay vulnerabilidades en todos lados, también tiene que ver, ¿no? Y no hay mensajes a las autoridades. Hoy no se conoce una respuesta de ningún tipo en nadie que esté diciendo nada. Yo creo que son dos aristas en este tema. Uno es el fraccionamiento residencial donde vive don Ernesto es de los más exclusivos y de los más cuidados de esta ciudad. Y bueno, la poca información que hemos tenido a través de los medios de comunicación es que lo sometieron a él, sometieron al personal de servicio y don Ernesto ya es un señor grande. Entonces, sí me parece que habla de, como Saña, habla de que nadie, y esto ya cubre a todos, ¿no? Nadie ni ninguna parte de la ciudad puede ser la Morelos o puede ser el Campestre, puede ser Pradera o puede ser Plaza Mayor o puede ser el estacionamiento de una tienda de autoservicio o puede ser Peñitas. Y al final del día, esto vuelve a ponernos en el argumento central de nos tenemos que preocupar, sí, nos tenemos que preocupar porque la ciudadanía está en medio. No podemos seguir admitiendo por ningún motivo que es un pleito entre los malosos. Pues sí, perdón, pero los malosos están en mi ciudad, en mi calle, en mi colonia, y no podemos permitir que no le tengan el mínimo temor a la autoridad. Yo aquí sí quisiera, lo primero, bueno, pues externarle todo el afecto y todas las simpatías a la familia Gómez Orozco, a todos ellos, a don Ernesto, que se recupere de este trance del susto y de los golpes y todo lo antes posible. Les mando un abrazo. Bueno, pero sí coincido contigo, Arnoldo, esto es un mensaje y la autoridad como tal lo debe de ver desde esa perspectiva. No puede decir esto es un incidente que fue para robar y se metieron a la casa de fulano de tal. No, esto tiene y conlleva algo más. Desde la perspectiva gubernamental tiene que ser visto y porque debes de pensar mal. El hecho de que sea presidente del periódico, presidente del consejo del periódico AM, que sea una persona de edad avanzada, que esté dentro de su casa, que esté viviendo en su fraccionamiento. ¿Es un líder social? Es una persona, es una persona, un industrial y comerciante de aquí de León, una persona muy conocida, una persona, o sea, tiene todos muchos asegúnes como para que alguien que se meta a robar no sepa dónde se va a meter a robar. Y no fue uno, no fue el borrachito o el marihuana que se le hizo fácil saltar la barda y meterse a robar. Era una acción premeditada. O sea, fue una acción planeada, premeditada. Yo creo que la diferencia está bien clara en lo que le pasó a Luis Fernando siendo secretario del ayuntamiento. Que ahí sí fue, a todas luces, una equivocación. Iban por la camioneta y no se dieron cuenta ahí. Ahí no aparentó nunca que fue un ataque contra el secretario del ayuntamiento, sino un comando que quería robarse unas camionetas y se toparon con que había escoltas. Correcto. Pero esto, o sea, no se meten, como dice Estufito, a una casa, sin antes una casa en un sitio así y de las características que tienen las casas en esta colonia sin saber a qué iban, así de a ver a qué me encuentro. Sí, no, no, no. Digo, es hasta... Saben muy bien. No, no es creíble. No, no es creíble. Y entonces sí hay que considerarlo desde la perspectiva gubernamental como un mensaje. ¿Qué preocupa mucho? Que no tenemos ni siquiera respuesta del presidente municipal. No existe una posición al respecto del gobernador. No existe una posición al respecto del secretario de seguridad de absolutamente de nadie. Ha dicho media palabra en relación a un hecho, sea quien sea. No por el hecho de que sucedió a fulano de tal o a don perengano de tal. No, 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 no. Sí, porque muchos van a decir, oye, ¿y por qué tantos que se me metieron en mi casa, en las Ilamas ayer, y por qué no se van a referir hacia mí? No, no. O sea, nos estamos hablando por el contexto, ¿no? Y el peso específico que tiene el mensaje. Ahí es donde tiene que ver. Y bueno, yo se ve una preocupante fractura entre la autoridad que no está haciendo convocatorias a la sociedad para que todos viéramos el problema como el enemigo común, pero también con medidas inteligentes para contrarrestarlo. Si no este intento nada más ellos de justificar su parte, de decir, estamos haciendo algo y ustedes no nos entienden, ustedes no saben lo que está pasando, o es la ley, o es la policía municipal, o no ha venido la gendarmería federal, pero todos mensajes inconsistentes. Realmente no hay un sentido de preocupación. Nos dejan a nosotros la preocupación y ellos siguen en lo suyo, que es pensar en candidaturas. Esta semana el gobernador Márquez publicó cinco veces su decisión o su duda de ir por la candidatura presidencial en el periódico Milenio, uno de los que más dinero le da, teniendo una bajísima circulación. Contrató a Vicente Fox, no me puedo explicar de otra manera que Fox anda tan entusiasmado. A Fox lo contratas ya por cualquier cosa, le pavimentas una calle en San Cristóbal. No, pero bueno, yo no sé si eso es bueno o es el beso del diablo, yo la verdad es que no lo sé. Pero pues se presta y le dice yo voto por ti, Miguel, y lo sitúo en los medios. Es un jugueteo. Pero tú dices, ¿en qué está pensando el gobernador? ¿Está pensando en los problemas reales de la ciudad, del estado, de la población? ¿O está con la vista en otra parte? Mira, Betty lo dijo ahorita bien claro, ¿no? No existe una... No se ve que exista una coordinación transversal. No se ve que exista sobre todo... A mí me preocupa que ya no exista ni siquiera una concentración. La concentración. Una concentración del gobernante en el enfoque. O sea, si no existía eso, si no existía esa visión, si no existía... Y ahorita la desconcentración es grave, ¿no? O sea, estar pensando en a quién van a poner en la lista que si Ricardo Sheffield ya nos está metiendo en problemas o no y a quién vamos a juntar para la comida de mañana o para la de ahorita y si fulanito vamos a correr a Daniel Campos Lango o no lo vamos a correr. Pero en cambio sí corren a Alonso Escalante del Teatro Bicentenario. Bueno, eso es... No, 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 no. A ver, por favor. O sea, eso es... A ver. Es un asunto que me parece que... Uno, es inexplicable. Dos, es injustificable. Tres, es totalmente aberrante quitar a quien está dando resultados de la magnitud que se han dado con la calidad que se han dado y por el otro lado sí defender que en turismo no pasa nada cuando vimos el tamaño de señalamientos que vienen en esa auditoría superior de la federación. No pasa nada y ahí se mantienen los que están involucrados y hacen este otro tipo de cosas. Y no pueden decir yo no tengo nada que ver en el asunto porque no están quitando al que cobra los boletos. Es el director. Así es que no pueden decir... Aquí hay un papel tristísimo de los famosos consejos ciudadanos. De que lo mismo sirven para un trapeado que para un barrido. Prestarse a eso cuando era una garantía de ciudadanización. Y yo me entiendo que a los ciudadanos debe interesarles que las cosas vayan bien y las cosas iban bien y que se los modifiquen por alguna grilla burocrática menor. Me parece que también esos consejos están dando ya mucho de sí. Muchos de ellos. A ver, Arnoldo, el hecho de que... Diego, ya cambiando el tema, pues tan a gusto que estábamos... Oye, tan a gusto que estábamos tomando, como dice el refrán, y tú le pusiste la sal y la pimienta. Ya cambiando el tema. A ver, correr a una persona, como bien lo dices, que de tomar de cero, porque se inauguró, a posesionar en un top 3 el Teatro del Bicentenario a nivel nacional en tan poco tiempo... ¿Quiénes son el top 1 y el top 2? Ponle quizá Monterrey y Bellas Artes, pese a que lo tengan allá. La producción de ópera que tiene, León, no la tiene nadie. Ni Bellas Artes. Ni Bellas Artes, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, por hablar de como recinto ferial, no como recinto de operísticos. Y esa sí, es la número uno, pero traemos quizá el ballet, andemos en el 3. Es que no valoramos lo que eso significa en el mundo de la... Digo, el arte más... La manifestación artística más compleja es la ópera, porque la cantidad de cosas que reúne. Reúne músicos, reúne cantantes, reúne bailarines, reúne un coro. Y parece que es en Chilamiotra. No. Cuando aquí se hizo ópera con la Sinfónica de la Universidad y con Juan Ibañez y con Sergio Cárdenas hace muchos años... Hace muchos años. Era porque les tenían que dar una millonada de pesos para que pudieran organizar una ópera cada dos años. Así es. Alonso ha logrado hacer tres óperas en un año y su subsidio no es espectacular. Tú conoces el subsidio del Teatro del Borrénario. No, o sea, tiene muy buenos resultados. Tiene de dónde y con qué catañarnos. Se echó a andar una maquinaria. Se echó a andar una maquinaria, dos. Si ahorita hay turismo cultural en León, mucho se debe a eso. Se tienen envidias a la redonda por el recinto y la calidad en la que se tiene. Son medibles, son tangibles y medibles sus logros. Oye, que una persona que te está dando ese nivel de resultados y todo, pueda tener un genio... Se le acabó el ciclo, se acabó el ciclo. Yo me pregunto por qué no se acaba el ciclo de Juan Alcocer, que tiene dos sexenios como director del Instituto de Cultura. Como director de Cultura. Y no ha logrado impulsar una buena banda de viento, porque la de Santo Tomás Guatxindeo ya existía. A ver. O sea, por favor. Las orquestas que le encargó Márquez no están funcionando. Ya tuvo ahí un desaguisado y tuvo que... Se hizo crisis el proyecto. Y bueno, ahí el ciclo no se cierra, porque es militante del PAN, porque era presidente de la Comisión de Elecciones que eligió a Márquez candidato. O el ciclo de Toño Salvador, que se cerró muy tardíamente, para mi gusto. Y luego, lo pretende justificar con que un arrebato, si se sentía de carácter... Hacía berrinches y... Digo, discúlpame, pero los artistas y las estrellas se les conceden muchas cosas. Yo quiero dar un dato. El gobernador Márquez, yo nunca lo he visto en el Teatro Bicentenario. Nunca. Nunca. No he ido a ninguna ópera. No he ido a... Aquí estuvo Elisa Carrillo, la mexicana, que es prima valerina del... de Berlín. De Berlín. Es un espectáculo. Me quedé con ganas de decirlo. O sea, es hasta para ir a recibirla, porque es una mexicana emérita. Sí. ¿No? Sí. Y realmente no les interesa la cultura. Entonces, ¿cómo saben qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo pueden valorar la reacción? No dijeron que tres consejeros fueron los que lo destituyeron. Ni siquiera había más. Eso fue lo que le... Tres consejeros lo destituyen. Y le preguntan a Márquez y dicen, no, pues yo no sé nada de ese tema. Y pregúnteles a ellos. Entonces, vuelvo a la razón de ser. Ese tipo de respuestas de no, tuve nada que ver. Un gobernante, pues bueno, es un mandato, ¿no? De él depende presupuestamente. Y a eso es a lo que me refiero. Que no pueden decir, no, yo no sé nada. Que el gobernador no puede decir, ay, yo de eso no sé nada. Porque este cambio, este despido, no es del que cobra los boletos. Correcto. No es de la persona que a lo mejor esté en la ropería. O sea, que bueno, puede ser uno u otro y el trabajo funcionará. Estábamos hablando del director y sí me parece interesante. Y no de cualquiera, ¿eh? O sea, estamos hablando del director y no de cualquiera. Porque te aseguro que le van a llevar ofertas. Te aseguro que ya deben de tener ahorita más de un secretario de cultura de muchos estados, ¿sí? Oye, vente para acá. Acá te necesitamos. ¿De cómo es? ¿Por qué culpa tenemos los leoneses? ¿Pero qué culpa tenemos? Y los guanajuatenses. Yo creo que aquí lo que dice Fito es muy real. La calidad y el nivel de lo que se está presentando en el Teatro del Bicentenario trae gente de muchos lugares. Y, o sea, la verdad es que es algo que provocó el brinco que dimos ahorita que trajiste el tema, ¿no? Porque estábamos hablando... Me voy a gusto. Traes el tema y el brinco que causamos es... A ver, pasa que es la zona de confort. Y es la pregunta de, ¿por qué? Yo te puedo leer. Que si era divo o estas palabras burlonas que usan a veces, ¿no? La columna de correo que yo leo como la voz de Juan Alcocer dice que Alonso era arrogante y desobediente. Bueno, los mediocres siempre ven arrogantes a los que sí saben, ¿no? Siempre dicen, no, pues... Pero, a ver, Alonso es creyente que ha estado aquí dos docenas de veces y ha estado en La Poderosa y ha estado con Toño Rocha y ha estado con Xochitl. O sea, ¿cómo va a ser arrogante un tipo que va a hacer la labor de promoción personal semana a semana? Pero él... Que se hace... Él personal. Y, o sea, no mandó a su gente de comunicación, si es que la tiene, que yo supongo que la deben de tener en la secretaría. No, él va y les dice y les explica y les dé el contexto de la obra y les dice por qué y por dónde va a ser, ¿sí? O sea, hace una labor que no hace. ¿Dónde está la ordenanza de una persona que... Yo he visto a señoras acercándose al para decirle oye, Alonso, ¿cómo se llama ese instrumento que están tocando ahí? Se llama de tal modo, afable siempre, todo el tiempo. O sea, yo no veo a la persona arrogante. Todos los que tienen esta vena artística... Mira, a mí me tocó... A mí me tocó coordinar la publicación de un libro cuando el Ux cumplió 70 años y era un libro de arte en donde buscamos a aquellos exalumnos que se fueron por el derrotero del arte como su actividad profesional. Y es gente tocada de una manera especial, aquellos que tienen que ver con las artes. Sí, claro. Sí, tocadas de una manera especial. Eso no quiere decir que en automático los asumas como alguien arrogante. O sea, tienen una manera de ver el mundo, de conceptuar el tiempo de una manera distinta a la de todos nosotros, que nos dedicamos a cualquier otra cosa. Y sí me parece que es inadmisible que alguien que me ha encontrado en un restaurancito aquí cerca, que va a comer y que saluda a todo el mundo sin mayor problema. Hablemos de arrogancia. A lo mejor su actitud fue determinada para defender sus proyectos. Sus puntos. Y eso creo que se le debe de aceptar a él y a cualquier otro que tenga la responsabilidad del tamaño que tenía. Para cerrar mi tema al respecto, yo te quiero decir, yo me sentí la verdad orgulloso de encontrarme seis parejas de Monterrey que exclusivamente volaron a la ópera y regresaban al día siguiente. Oye, me dice, es que esta calidad de ópera solamente la vemos en Houston o en Nueva York o en algún otro lado. Entonces, estaba aquí, venimos aquí, volamos a la ópera y se regresaron. La reacción en redes sociales, o sea, esta construcción de comunidad que hizo Alonso, no como un proyecto así, sino como producto del trabajo cotidiano. Ni como algo personal, ¿eh? Ese lugar lo tenía derivado de su trabajo. Sí, yo nunca vi Alonso alguien que estuviera engrandeciendo su persona con algún otro fin. Yo no lo veía y sí me llamó también a mí mucho la atención esta reacción que ha habido en redes de, como dicen, de tirios y trurianos, ¿verdad? Fíjate que algo bien... Hay gente que podemos diferir de muchas otras cosas, pero que ahí estamos de acuerdo. Y algo bien curioso, yo te puedo decir que muchos de los usuarios de redes sociales que están opinando a favor de Alonso, a lo mejor ni lo conocen, a lo mejor ni sabían quién era Alonso, nomás veían los resultados. Van al teatro. Porque van al teatro, ven el resultado. Todo el mundo se acerca al director y lo trata. Porque van mil gentes por función. Entonces, en ese momento, a la hora que dicen, oye, pues están corriendo al director, oye, pues si está haciendo un muy buen papel, ya quisiéramos a muchos, a muchos de los que han corrido en los municipios y en el gobierno del Estado, que hubiera la respuesta en redes sociales de por favor, Márquez, no lo corras, por favor, López Santillana, no lo corras. Aquí está en juego, y yo con esto termino también, todo el crédito que había recibido el Consejo Ciudadano del Fórum, que a veces a tras mano o directamente a veces Roberto Plasencia, con esto se meten en un grave predicamento. O sea, habían conseguido un garbanzo de Alibra, que les dio muy buen resultado, con la contratación de Alonso Escalante, que lo entrevistaron, tuvieron el buen tino de aceptarlo, y les dio muy buenos resultados. Bueno, pues se meten en un bach ahora para ver qué pasa. Y Miguel Márquez, que también va a tener un lío cultural, y en México esos son luego complicaditos, porque nosotros también tienen respeto a la comunidad artística del país. Así es. Y hay que tener en cuenta donde empecemos a ver obras estilo, a los hombres les gustan las güeras, y en el teatro doblado, en el teatro bicentenario, aguas. Ahí sí, aguas. No, bueno, creo que habría una comunidad que no lo permitiría. Betty. Qué barbaridad. Me parece muy interesante toda la reacción que se está generando. Esta es una muestra de madurez. El arte crea comunidad. A eso le apostamos también en este y en todos los temas que tratamos previamente. Hoy la sociedad está haciendo otra. Por eso, en temas culturales, en decisiones arbitrarias, en la inseguridad rampante, en la corrupción y el sistema anticorrupción, la sociedad no se va a mantener al margen. La sociedad está decidida y yo así la veo. Yo sigo teniendo fe. Los políticos no lo están entendiendo. Ni los del PRI con sus pre-campañas, digo, Gerardo Sánchez y cosas como esas, ni Anímate Miguel tampoco, ni Diego Sinue con sus reuniones de panistas recalcitrantes escondidas, pero no lo están entendiendo. No están entendiendo esa nueva sociedad. Qué pena, porque son los conductores políticos, aspiran a hacerlo y no saben a quién van a dirigir. Fíjate algo curioso, ¿no? En la encuesta que publica, bueno, publicó INEGI con datos del 2015, a fin de diciembre del 2015, la publica el año pasado, que es la última, donde cuáles eran los problemas que tú sufrías más, estaba yo hablando de Guanajuato, en comunidades mayores a 100 mil habitantes. ¿Cuáles eran los problemas que tú más sufrías? En ese momento, el número uno era inseguridad, lo cual debe seguir siendo, indudablemente. Y el número dos, era corrupción, la cual, creo yo, que debe de seguir siendo, si no es el dos, es el tres, porque muy abajo venía el desempleo y muy abajo venía la crisis económica, y así muy abajo venían una serie de cosas. Entonces, son dos fenómenos torales que debe cualquier político tener la imaginación suficiente y los arrestos suficientes para hacerles frente, porque la sociedad, como bien lo dice Betty, ya cambió, no está cambiando, ya cambió y se está empezando a manifestar de otras formas para criticar, juzgar y condenar a aquellos que no lo estén haciendo. La dejamos aquí, ¿les parece? Me parece, tal vez. Pues vas a llegar tarde a tu comida. Bueno, gracias, gracias a ti, Enrique, gracias a Adolfo Pons, y yo también me despido, nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas. El fin de semana, pues, Sonofranca estará muy activa, hay información importante, así que desee una vuelta por la página. Buenas tardes, Adolfo. Gracias.